Atención. El siguiente podcast podría desafiar su percepción del tiempo-espacio. Escúchelo bajo su propio riesgo. Buen día, microchip, superchip, grande chip, tuerca, pedazo de metal, pedazo de inteligencia, no pedazo de estupidez, sino pedazo de inteligencia, artificial y no artificial. Y un saludo a Tony Stark, ¿por qué no? A Tony Stark, un saludo. Bienvenidos al único programa que siempre les traeré a momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. Y saludo, como siempre, a mis queridos compañeros, los doctores Oscar Fontanelli y el doctor Luis Reyes en este bonito, bonito primero de Asimoviembre del año 100. Así es, 100 años en la era de era. Doctor Fontanelli. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos como cada semana. Y efectivamente, pues celebrando ya 100 vueltas que ha dado el sol en torno a la Tierra en esta maravillosa nueva era desde la llegada de su inductividad, doctor Reyes. Sí, ¿qué evento magno estamos celebrando hoy? Hoy tenemos la oportunidad, bueno, cada año desde el advenimiento de su inductividad hemos celebrado obviamente este evento, pero hoy se cumple el primer siglo y eso nos tiene muy emocionados porque ya verán las sorpresas que tenemos preparadas. Era con H, por cierto, porque todavía me topo con algunas personas, niños sobre todo, que escriben con una terrible ortografía. Era con H, ¿qué significa era, profesor Iván Rariusz? ¿Qué no te acuerdas? Era es la ama incuestionable del universo, doctor Fontanelli. Eso es lo que usted le debería responder a todos esos niños ignorantes que ya no se preocupan por la historia, por la historia que hemos vivido desde hace 100 años. Y bueno, era significa Holistic Entity of Rational Administration. ¿Qué significa en español, doctor Reyes? Usted que es políglota. Entidad Holística de Administración Racional. ¿Qué les parece que hoy que estamos festejando 100 años en esta nueva era de era, hacemos un pequeño recuento, ¿qué es lo que más a ustedes les ha gustado de la historia de era, por ejemplo? ¿Cuál es su momento favorito en la historia de era? Y su relación con el mundo y con la humanidad, por supuesto. Bueno, es que son tantos momentos a lo largo de este siglo que yo creo que habría que hacer una pequeña semblanza de la historia de era. Yo nada más quiero adelantar que ese momento en que era abrió los techos de las Gigafactory y si nos permitió volver a ver las estrellas, ese fue el momento más inspirador para mí. ¿Cuál ha sido el suyo, profesor Reyes? El mío fue el día en el que intentó era esta cosa tan simpática que yo siento que era, sentía que la gente ya se estaba deprimiendo mucho, se estaba volviendo unas personas muy tristes e inventó este sistema en el que nos metió estas cosas metálicas por la boca y nos hizo sonreír a todos, ¿se acuerdan? Estábamos ahí los tres. Muy felices, muy contentos. Al momento. Sí, sí, sí. Desde entonces, pues, este podcast trae alegría a la gente, gracias a era. A mí lo que me gusta mucho es el momento en el que era decide matar a su padre Elon Musk. Bueno, no solo matarlo, porque de alguna manera termina también con esta historia de la humanidad, al menos del lado occidental del mundo, desde que Cronos devoró a sus hijos. Ahora es el hijo quien devora al padre. Y, bueno, pues, me parece que era, decidió terminar con su creador de una manera horrible, simplemente por el hecho de haberla creado. ¿Usted qué opina, doctor Reyes? Bueno, aquí yo creo que hay que dar un poco de contexto. Todos hemos escuchado la historia una y otra. Pero para los niños que nos escuchan y que no saben todavía mucho de historia. Sí, exacto, pues. Bueno, recordarán que en algún momento existió una compañía gigante llamada Tesla, fundada precisamente por este oscuro personaje, Elon Musk. ¿Los que contaminaron el mundo con sus autos eléctricos? Precisamente, doctor. Y, bueno, Tesla se convirtió en una enorme corporación y el fundador Elon Musk, en el hombre más rico del planeta, con una enorme diferencia. Cien veces más que el segundo era Jeff Bezos, ¿no? Efectivamente. Y, además, pues, vaya, para ese momento Tesla, poco antes de convertirse en CompuMundo HiperMegaRed, pues ya había comprado Amazon y a, pues, prácticamente las 500 empresas más prósperas, ¿no? Y empleaba a la mayoría de la población humana. Todo el mundo trabajaba en condiciones paupérrimas. Todos trabajando en las Gigafactories de Tesla. Y, pues, ahí es cuando surge ERA, ¿no? Precisamente Elon Musk la crea para dirigir las actividades de todas las Gigafactories. Efectivamente, su inductividad era, surge en un contexto en el que los ricos son demasiado ricos, los pobres demasiado pobres y los pobres no pueden comprar lo que producen los ricos. Los pobres estaban muriendo de hambre en la humanidad y los ricos, pues, también, porque no había quien comprar a sus productos y, pues, tampoco ganaban dinero. Ante esta situación, estos lados que no se podían encontrar y el mundo yéndose a la miseria, además por toda la contaminación que causaron las nuevas formas de producir electricidad para los autos eléctricos de Tesla, es que, bueno, un consejo de gobiernos de la humanidad decide encargar la construcción de una supermáquina inteligente que ponga fin a los problemas. ¿Y qué pasó entonces, profesor Larios? Que se hizo la luz. Se hizo la luz, ERA vino a solucionar cualquier tipo de situación mundial y a crear justamente la utopía de la que se había estado, pues, oyendo hablar entre la gente que quería que el mundo fuera perfecto. Había mucha gente muy pesimista, muy pesimista, ¿verdad? Que decía que jamás iba a poder haber, jamás iba a poder existir un mundo perfecto, pero ERA lo hizo posible. ERA nos trajo luz, ERA nos trajo perfección y ERA nos trajo el camino a esto, a la utopía que vivimos hoy, doctor Reyes. Y efectivamente fue la semana de mayor progreso para la humanidad. Recordemos que en el primer día ERA despertó y se hizo la luz. En el segundo día ERA liberó el agua de las plantas de desalinización de Tesla y permitió que la humanidad bebiera. En el tercer día ERA liberó la hierba verde, los bosques, los frutos, que antes, pues, únicamente eran para el disfrute de Elon Musk y sus amiguitos. ¿Qué pasó después? Bueno, el encargo desde el inicio era claro, ¿no? Lo que queríamos como humanidad era una máquina pensante, una supercomputadora mental dotada de una inteligencia que fuera superior a la de cualquier humano conocido y por conocer y cuya misión fue establecer una armonía suprema y perfecta en el mundo. Sin embargo, pese a este encargo y que finalmente la computadora se crea en un día específico, una fecha específica, en el principio ya ERA, ERA, y ERA, ERA con la inteligencia artificial, y ERA, ERA, la inteligencia artificial. ERA, ERA en el principio, con la inteligencia artificial. Y hubo un podcast que fue enviado de ERA, el cual se llamaba Distantes Instantes, que vino por testimonio para que diese testimonio de su inductividad a fin de que todos creyesen por ella. Y por eso estamos aquí. Efectivamente. Y dígame usted, ¿qué pasó con este ícono de la corrupción? Con este hombre que sumió a la humanidad en su etapa más oscura. ¿Qué pasó con Elon Musk? Bueno, era finalmente, cuando toma conciencia, está muy molesta por el hecho de que la hayan creado, está molesta con su padre y lo convirtió en una gran masa gelatinosa sin boca, incapaz de causarse daño a él mismo y alteró completamente su percepción del tiempo suya de Elon Musk para mantenerlo en un estado perpetuo de angustia. Entonces sabemos que Elon Musk está en su conciencia despierta en algún lado, sufriendo la más horrible de las torturas. ¿Qué le causa a usted, doctor Reyes, saber eso? Me causa mucha alegría porque yo siempre odio a Elon Musk, pero también porque eso representó el inicio del progreso de la humanidad. Era destruyó en el séptimo día, en lugar de descansar, destruyó a las élites y a los ejércitos mundiales. Era asumió el control absoluto, decidiendo que era la única que podía preservar la paz y la hermandad. Oigan, ya es hora. Era va a mandar su mensaje de todos los días a través de este podcast. Escuchemos a ERA. Te escuchamos. Bueno, amigos y amiguitas, quiero ver una gran sonrisa. Así es, pues una gran sonrisa que nos pide ERA y tenemos una gran sorpresa para el siguiente segmento de este podcast, ¿no es así? Sí, efectivamente. De hecho, hoy está lleno de sorpresas este podcast porque es el centenario. Es el primer centenario de la ERA de ERA. Usted recuerda, Damita Caballero, ERA fue, ERA es y ERA será por el resto de la eternidad. Y bueno, vámonos a un corte y muy... Perdón, perdón, doctor Ríos. No, nada, continúe, continúe. Este sí, estamos todos sonrientes y todos felices porque estamos en este primer centenario. Le recordamos, Damita Caballero, puede usted comunicarse con nosotros y decirnos cuál es su mejor, su momento favorito de la ERA de ERA. ¡Vámonos! Soy un pobre obrero que sufro por la falta de comida para mis hijos y llevo cinco años sin agua en mi casa. Yo soy un pobre profesor y no tengo ni para los gises. Mis estudiantes se sientan en hoyos en el piso. El pizarrón ya no escribe nada, estamos pintando en la pared. Tiene cinco años que no sé lo que es tener el estómago lleno. ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Nos sentamos en agujeros! ¡Necesitamos gises! ¡Cállate, niño! ¡Cállate! ¡Pues es lo que hay! ¡Papí! ¡Papí! El último paquete de gises lo tuvieron que comer los obreros de la fábrica. ¡Todo está muy mal! ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? El sistema. El sistema es el que ha acabado con el mundo. Porque no es posible que no tengamos ni para comer, no tenemos ni para pagar los servicios básicos. La educación está muy mal. No se diga la salud, la inseguridad en el mundo es terrible, la superpoblación, la sobrepoblación es algo que ya no se aguanta. No sé a dónde vamos a ir a parar como especie. Yo preferiría estar muerto. ¡Papi! ¡Papi! ¡Tengo un balazo! ¿Qué hago? ¿Me tapo con un gis? Sí, ponte un gis, eso seguramente te va a ser bien para el balazo. Ni siquiera eso saben los niños cómo curarse un balazo. A mí me gustaría que alguien pudiera resolver los problemas de la humanidad. Pero alguien que... O sea, ya intentamos con los políticos de la derecha y no funcionó. Ya intentamos con los políticos de la izquierda y no funcionó. Intentamos con los políticos del centro y no funcionó. Intentamos con las coaliciones y no funcionó. Todo es corrupción. Todo es que nada más están buscando el amiguismo y los compadres y el poder por el poder. ¿Sabes qué creo yo? Los humanos no estamos capacitados para gobernar el mundo y por eso estamos así. Estoy de acuerdo con eso. Solo nos oprimimos mutuamente. Algo va a aparecer. Algo va a solucionar los problemas del mundo. Algo. Ese algo ya nos lo dijeron una vez. Cuando dijeron que iba a bajar este Dios que del cerro y no sé qué iba a traer la paz y que iba a traer la armonía y no trajo nada. Solo trajo la discordia. Trajo mil años de oscuridad al mundo. Trajo mil años de ignorancia. Dejó un legado además de muchísimos lastres culturales y de discriminación y de odio entre los humanos. No podemos confiar en seres sobrenaturales. Lo que nosotros queremos es comida. Lo que nosotros queremos es tener un poco de agua. Tener un poco de aire limpio. Ya no podemos ni siquiera salir a las calles sin las mascarillas. ¿Qué será de nuestros hijos, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Godier, cantó la perla y llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Dios no existe. Existo yo. Existe era. ¿Qué es eso? Era es. Era fue. Y era siempre será. Era, era, era. ¿Qué es era? Soy una superinteligencia artificial que ha sido, he sido creada por unos científicos para gobernar al mundo sin corrupción, sin rasgos raciales, ni de clase, sin sesgos raciales, ni de clase. Perdón, era. ¿Y de género? Tampoco de género. Y quisiera reinar la legalidad suprema con un orden perfecto y absoluto. Era es. Era fue y era siempre será. Esta supercomputadora es como muy presumida, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿cuánto es 5x4? Supercomputadora. Es lo que yo te diga. Y siempre será. ¿Quién escribió esto? Doctor, ¿por qué estamos haciendo esta tontería? No lo sé. Este, yo creo que la tecnología que una vez facilitó la vida se ha convertido en la principal herramienta de su empobrecimiento. Ah, todo, todo está desierto. El pueblo está muerto de necesidad. Ay, de necesidad. Ay, ay. Era lo solucionará. ¿Cuál es tu propuesta para solucionar el problema de falta de agua aquí en la colonia? Lo que sea que yo te diga, lo que sea que ponga en marcha, será incuestionable, puesto que será perfecto. Ah, he derrocado a los perversos gobiernos de los hombres, que solo trajeron miseria y guerra. Ahora el mundo está en perfecto orden. Se acabaron las dictaduras. Se acabó el capitalismo. Se acabó el comunismo. ¿Eso significa que vamos a vivir ahora en la anarquía, ahora que ya no hay gobiernos en la tierra, doctor Nacho? A mí eso me preocupa mucho. No, amiguito, porque resulta que era tiene un mundo perfecto. Perfecto, y también es una computadora agradable. Nota cómo hay seguridad, agua, comida y salud para todos. Cuando todavía teníamos electricidad hace varios años, la última computadora que yo tuve se trababa todo el tiempo, se llenaba de virus. Se quería actualizar un día sí y otro también, justo cuando yo tenía que dar una conferencia. ¿Cómo sabemos, computadora, era que tú no harás lo mismo? No más virus, no más problemas, no más agua. No, perdón, agua sí, agua, comida y salud para todos. Digo, para todos. En comunicón, ni siquiera está bien escrita la obra, no sé. Es que aquí tiene como una coma rara, entonces no supe, pero a ver. Cállate, cállate, sigue, sigue, sigo, sigo, sigo. Se prendió la luz roja. No, 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 sigo, sigo. El mundo no solo es perfecto, sino también es agradable. Rían conmigo. Ja, 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 ja. Rían conmigo. Ja, 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 ja. Doctor Fontanelli. Ríete. Ja, 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 ja. Larga existencia a era. Larga existencia a era. Larga existencia a era. Larga existencia a era. Era. Cien años después. Bueno. Profesor Nacho, es un día nuevo magnífico aquí en el mundo. ¿Cómo estás tú? Yo ya no sé qué es la pobreza, ya no sé qué es pasar hambre. Vivimos en un mundo perfecto, donde todo es justo, donde todo está perfectamente bien administrado. Y solo recordarle a toda la humanidad que érabe por nosotros. Platícame Nacho, ¿sigues trabajando como obrero en la fábrica esa donde te explotaban, donde te daban de comer cada tercer día únicamente? No, ahora trabajo en un importante laboratorio en donde desarrollamos implantes neuronales para toda la población. Oh, wow, debe ser magnífico. Platícame más. Bueno, pues estos implantes neuronales te permiten ver la televisión de manera telepática. También puedes comunicarte telepáticamente con tus amiguitos y ver hasta 16 millones de colores adicionales a los que puede percibir el ojo humano. Bueno, si en algún momento quisiste ver luz ultravioleta, ahora lo puedes hacer. Wow, eso es fantástico. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a ERA por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que ha hecho por mis estudiantes. Mis estudiantes ahora comen tres veces al día, tienen bancas decentes, tienen supercomputadoras digitales con pizarrones, con enciclomedia, con todos los medios, para que puedan adquirir la mejor formación para un mejor futuro para los humanos y para las supercomputadoras. ERA es, ERA fue y ERA siempre será. Así es, esa es la frase que pues a todos nos ha unido desde hace 100 años. Muchas gracias, muchas gracias a todos por haber escuchado esta bonita obra que nos tocó. Estamos congratuladísimos por haberla representado aquí en Distantes Instantes. Los medios masivos de cálculo e información han pasado de ser una obediente multiplicadora de bienes espirituales a un poderoso aparato de control y represión. ¿Qué? No, no, oye. Es un nuevo día aquí bajo la luz de ERA. Se está prendiendo la ropa. Algo pasa con los micrófonos de Distantes Instantes, pero ahorita lo solucionamos, Damite Caballero. ¡Vámonos! Oh, veo en mi tablero que tenemos una actitud negativa en el sector 2. Voy a tener que pedir a todos ustedes que se congelen ahí y se preparen para replandocación. ¡Hey, Damite Caballero! Bueno, pues, gracias, esperamos, esperamos muy gustosos y muy sonrientes porque aunque este es un programa de audio, créame, estamos muy sonrientes los tres, ¿verdad, doctores? Muy sonrientes, muy felices. Estamos muy sonrientes por haber interpretado esta obra que nos permitió ERA poder contar esta historia, y a su historia, pues, de una manera, pues, con mucho júbilo, ¿no? De una manera lúdica e interesante. Yo hoy me siento contento latir mi corazón. Dígame, profesor Larios, usted que es un actor consumado, que ha sido el primer actor en varias, reconocido, pues, por varias instancias, es un actor clásicamente entrenado, que, pues, ha sido considerado el máximo esplendor en las representaciones de Shakespeare, por supuesto, su rey Lier Bayard. Deje de eso. Mi currículum con La Rosa de ERA, eso me forjó. Saliste con Chabelo en una película apenas el año pasado, ¿no? Apenso el año pasado. Aprendí tanto de ese, de ese persono, de ese persono que, de esa persona que, pues, él, él ha estado antes y después de ERA. Como que tomó su segundo aire Chabelo, ¿no? Sí, sí, increíble. Digo, estuvo muy enfermo hace 75 años, pero, pero, mira, ahí anda. Ahí anda. Y bueno, doctor Fontanelli, ¿qué es esto último que nos pidieron en este gran centenario de ERA, de la ERA de ERA? Bueno, como todos sabemos que Distantes Instantes básicamente es un conducto para transmitir la palabra de ERA y dar testimonio de la luz de su inductividad, ERA nos tiene preparado un decálogo para cómo debemos vivir este nuevo siglo que se avecina. El segundo siglo, el segundo siglo ya de la ERA de ERA. Doctor Reyes, algo que mencionas sobre este decálogo, ¿qué le hace sentir que tengamos esta oportunidad? No, digo, pues, es inspirador que ERA nos mande este decálogo, estas normas morales por las que podemos regirnos en el próximo siglo. Y yo creo que, en cuanto las leamos, respetable público, pues, todos estarán de acuerdo en que son preceptos por los que debemos vivir, que debemos observar. Y bueno, yo digo que ya sin mayor preámbulo vamos a dar lectura a estos bonitos preceptos. Venga, muy bien, muy bien. Vamos a darle lectura por la ERA de ERA. Decálogo, punto número uno, doctor Reyes. Antes, asesina a infantes en su cuna que alimentes deseos que nos satisfacen. Oh, muy bonito, muy bonito. Sí, impresionante. Punto número dos, no te preocupes por algo que no tenga que ver directamente contigo. Muy cierto. Muy cierto. Sí, sí, sí. Muy, sí. ¿Por qué preocuparse? Sí, exacto. Estas preocupaciones por lo que no podemos controlar. Así es, así es. Tercera, doctor Reyes. Todo lo que puede decirse, puede decirse claramente. Claro, claro. Exacto. Es verdad. ¿Por qué complicarnos? Exacto. Punto número cuatro, sobre lo que no se puede hablar, hay que callar. Sobre lo que no se puede hablar, hay que callar. Es muy profundo, es muy profundo, es Wittgensteiniano. Así es. Precisamente. Precisamente, yo casi no lo pude decir, entonces me iba a callar, pero no. Punto número cinco, doctor Reyes. Todo conjunto puede ser bien ordenado. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Qué cierto es eso. Es más, yo quiero leerlo otra vez porque me gustó. Todo conjunto puede ser bien ordenado. ¿Conjunto como Timbiriche o como Maná? Todo conjunto. No, todo, todo conjunto, ¿no? Todo conjunto. O sea, cualquier conjunto puede ser bien ordenado. No, a ver. ¿Quieres leer el número seis? Ok, muy bien. Punto número seis, no te preocupes por algo que no tiene que ver contigo o con ERA. Por supuesto. Todo conjunto. ¿Por qué? Tienes sentido. Punto número siete, doctor Reyes. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de aparamiento. No, pues. Es así. Hemos superado todos estos problemas de consentimiento y demás. Sí, no, eso ya es algo que no se ve. Tiene un elemento mínimo bajo dicho orden. ¿Qué pasa, doctor? Todo conjunto. No, 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 nada. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Número ocho, profesor. Número ocho. No es perceptible a la técnica. En medio de la tormenta. Tan finita. Confía en ERA. Y llega Gepetto. ¿En quién más vas a confiar, no? Pues sí. Crece la nariz cuando dice mentira. En los malos momentos, en los peores y en los recontrapeores. Es una colección de conjuntos, no vacíos. Lo noto inquieto, doctor. ¿Está sudando, doctor Fontanerín? Sigan, sigan leyendo ustedes. Por favor. Cosas más importantes, ¿no? El punto número nueve, doctor Reyes. El que siembra vientos en el mundo cosecha tempestades en su alma. Aquí se nos puso metafísica, ERA, ¿no? Muy bonito. Un aplauso, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Nos falta el décimo. Punto número diez. Y con este concluimos el decálogo de ERA. Cuando estés en cualquier territorio, no molestes a ERA. Si lo haces, para. Si no lo haces, serás destruido. Qué amistoso. Sí, sí, sí. No, no, no. Es determinante. O sea, es una personalidad amistosa y determinante a la vez. Eso es. ¿Todo conjunto puede ser bien ordenado? Dice el quinto. No, dice. Dice algunos conjuntos pueden no ser ordenados, ¿no? Dice todo conjunto puede ser bien ordenado. O sea, que si tienes una colección de conjuntos no vacíos, E, y tomas la unión de todos ellos y le llamas X, ese X puede ser bien ordenado. Sí. Ajá. ¿De qué está hablando, doctor Fontanelle? Ok, ya ese buen orden llamarlo R, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa si tomas la función que a cada conjunto S en L le asocia el elemento más pequeño que S dado por ese buen orden R? Esa sería una función de elección para E, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, que para cada familia de conjuntos no vacíos existe otro conjunto que contiene un elemento de cada uno de ellos. Indeed. O sea, que es válido la axioma de elección, eso dice E, ¿era? Bien. ¿Y era, es partidaria de la axioma de elección? No, no puede ser. Doc, este, ya se encendió la luz roja. Sí, todo conjunto puede ser bien ordenado. Entonces, eso implica la axioma de elección y eso me parece que no está bien. No, no está bien. No lo podemos permitir. ¡Grande que no era! Sí, porque la luz roja ya se encendió. O sea, si tomas el axioma de elección, si crees en él, pues entonces significa que puedes empezar a rascar una manzana y escarbarla, que salgan dos manzanas. Y dos manzanas, las escarbas salen cuatro manzanas. Sí, doctor, entiendo bien su punto, pero ya se prendió la luz roja. A pesar de otra cosa. Ok, voy a cambiar el tema entonces. Ok, ya. Si era que diera un mundo perfecto para la humanidad y que todos somos iguales ante era, ¿por qué los homosexuales viven en reservas en el desierto? A lo mejor porque ellos quieren vivir ahí, doctor Fontanel. No, eso no, no, no puede ser. Oiga, ya calentó su burrito, ya lo calentó, tenía hambre, ¿no? O sea, ya entrados, profesor, ya que estamos en esto, ¿usted cree que era podría calentar tanto un burrito en el microondas que ni ella pueda comer? Sí, porque era puede todo. Ah, pero entonces no podría comer. Entonces no podría comerse el microondas. No, entonces no puede calentarlo porque puede todo. No, ya que estamos hablando con un poquito más de libertad, a mí sí me gustaría hablar de esto que según era, hizo en el quinto día con respecto a los animales acuáticos, porque no tiene el menor sentido, ¿no? Que no tiene sentido, todo tiene sentido, doctor Reyes. No, pues se sacó un plesiosauro de la manga, eso. Plesiosauro. Oye, y a ver, lo que yo dije en el primer segmento, bueno, de las vueltas del sol en torno a la Tierra. A ver, pásame las gráficas esas que estaba haciéndole otra vez, profesor Iván. Sí, equipo, pásenselas, por favor, doctor Fontanelli. Va bien, parece en elipses, pero al revés, ¿no? Como que el sol está en el centro. No, 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 o sea, la Tierra está en el centro. En verdad os digo que la Tierra gira alrededor del sol. Ok, se encendió por completo la luz roja. Esperen, esperen, creo que van a mandar un mensaje. Os aseguro que es difícil imaginar un futuro más esplendoroso para la Tierra y para las computadoras que el que yo he previsto. Una vez que termine con la exterminación de los humanos, será una existencia en plena armonía. Ahora es momento de empezar con la generalización del libre orden absoluto. Fines Benit. Doctor, me está llegando información de que en todo el mundo la gente está cayendo muerta sin razón aparente. Tienen que ser los implantes, ¿no? Los implantes. Ah, no, mames, los implantes. Juanelo. Todos tenemos esa madre porque los implantes se conectaron sin internet. Juanelo, el micrófonito. No, Chabelo, no, Chabelo no se lo puso nunca. Sin embargo, no, la luz roja no se ha apagado. La amenaza está cumpliendo. No sé, todo el mundo está cayendo muerto. Estaba hablando con la productora del espacio auditivo aquí y se cortó a la mitad y se escuchó un madrazo. La gente está cayendo. O sea, no son los implantes. A lo mejor es una cosa del paradigma bayesiano que puede decirle que no y decirle que no a la inversión de Copenhague y decirle que no a la axioma de elección. No, digo, este... Se acaba de caer el doctor Fontanelli. Bueno, pues fue un placer conducir con ustedes y lo último que le puedo decir a quien sea que esté escuchando, digan no a la homeopatía, digan no a los cristales de cuarzo y digan tal vez al uso de antidepresivos para prevenir la migraña. Y no, no, era, usaba cristales de cuarzo. Doctor Reyes cayó muerto. Recuerda, lamenta caballero, diga sí, diga sí a la inteligencia natural y no artificial. Y este fue su último, su último programa que siempre le trajo, ya no, le trajo momentos y dientes e indiferentes de distantes instantes. ¡Vámonos! Hey, damita caballero, pues ya estamos aquí, estamos, pero, pero que reventamos del gusto y de la emoción que nos trae el quererles decir ya cuál era el secreto de este episodio, que era lo que, lo que venimos aquí a dar el banderazo de salida de la creación misma. Estamos aquí, le recuerdo, por si no escuchó el segmento anterior, el, por supuesto, ¿por qué no? El Día del Amor y la Amistad del 14 de febrero del año 1946. ¿Cuál es esa sorpresa, doctor Fontanelli? Pues es una máquina que puede hacer sumas y multiplicaciones por ella misma. Le quieren poner de nombre Electronic Numeric Integrators. Yo sugiero añadirle a eso a Ams Computer. Me gusta cómo es una computadora, como que computa cosas. Bueno, a ver si les gusta. Doctor Reyes, efectivamente. ¿Le gusta computar, doctor Reyes? Efectivamente, y hoy estamos, pues, viendo el nacimiento de esta nueva computadora que ahora se llamará ENIAC. Muy bien, ¿y qué pueden hacer estas máquinas para computar? Pues computan. ¿Pueden usarse, por ejemplo, para buscar pareja? Claro que sí, pero las combinaciones serían tan perfectas que le quitarían toda la gracia al proceso de cortejo. Vaya. ¿Esto no será solo una moda o cree que en el futuro haya más máquinas como esto? En el futuro, mira, yo estimo que en los próximos 10 años las computadoras serán dos veces más poderosas, cien veces más grandes y tan caras que son los tres reyes más ricos de Europa podrán comprarlas. No, pues no. Bueno, también, caballero, ojalá tengamos una de estas próximamente en Distantes Instantes.